Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana Nicaragua conquistó el dudoso honor de tener las peores elecciones del mundo por tan solo 48 horas. Dos días más tarde, Estados Unidos nos arrebató el título al elegir como su próximo presidente a Donald Trump. El comandante Daniel Ortega fue uno de los primeros mandatarios en felicitar a Trump y no es de extrañarse. Tienen tantas cosas en común. A los dos les gusta marcar sus propiedades con su nombre. Los dos están casados con íconos de la moda. Ambos le dan trabajo a sus familias numerosas. Los dos son creativos con el pelo que les queda. Y por último, y quizás lo más importante, los dos son mejores amigos para toda la vida de Vladimir Putin. Olvídese del Nika Act. Esta puede ser una nueva era dorada de las relaciones entre Nicaragua, Estados Unidos y Rusia. Trump se reunió con el presidente saliente Barack Obama para definir los temas que más le preocupan a su equipo de transición en la Casa Blanca. Por ejemplo, ¿Dónde instalar las máquinas tragamonedas? ¿Quién será el encargado de aplicar la crema bronceadora? ¿Cuántos sacos de cemento se necesitan para pavimentar el huerto orgánico? ¿Qué retrato presidencial va a la bodega para hacerle lugar al cuadro de los perritos jugando billar? ¿En qué salón van a filmar el aprendiz y edición presidencial? Trump y Daniel Ortega tienen mucha afinidad en temas de género. Por eso, el nuevo presidente de Estados Unidos apunta a replicar el programa social Strippers que alegran las victorias. Finalmente, apareció un video de la atlética rutina que una joven ejecutó en la Feria Familiar de Ginotepe, uno de los eventos que sirvió como cierre de campaña para el comandante. A pesar de las apariencias, el programa sí es un reflejo de las políticas de equidad de género. Que no se diga que aquí no hay igualdad. El Consejo Supremo Electoral se prepara para reembolsar los gastos de campaña. Es el mejor aguinaldo de la historia de la Navidad. FSLN, 459 millones de Córdobas. Con razón bailan en las calles. Cuando decidí participar en la política como candidata a diputada por Managua, representando al PLC, no me imaginaba la experiencia sorprendente que me esperaba. PLC, 95 millones de Córdobas. FLI, 28.5 millones de Córdobas. ALN, 27.2 millones de Córdobas. APRE, 25 millones de Córdobas. Y a propósito del APRE, ¿saben quién está a solo un pasito de convertirse en diputado? Voy a dar mi voto para que se aprueben todos los préstamos. Ya no conoces, no te equivoques otra vez. Es hora de votar por Mayrón, tenés. El Aeropuerto Nacional Augusto C. Sandino abrió una nueva terminal dirigida a captar el turismo de la mosca doméstica. Mientras tanto, los turistas angloparlantes que buscan la terminal de vuelos domésticos no saben para dónde agarrar. Buenas noches.